Los felinos son criaturas totalmente extrañas, que aman a su manera rebelde e incomprensible, y son capaces de matar cuando se sienten amenazados. Los gatos, aunque no son tan famosos como los perros, son adorables, emiten cierto dominio que va más allá de nuestro alcance, y si no sabemos evocar nuestras palabras y nuestras actitudes, pues simplemente no obedecen. Porque sí, parece que quizás jamás obedecen, pero eso dependerá de tu actitud. Debes ser confiado, debes ser feroz, que con tu solo tono de voz, el minino sea capaz de reconocer tu estado de ánimo, y que te reconozca como líder, como la cabeza. Es fácil no entender a un gato, pero más fácil es perder el control de la situación con ellos. ¿Te ha pasado? Pues esto es a tope, y si tienes gatos, no hagas esto. Claro, si quieres llevar la fiesta en paz, al menos. El agua es su peor enemigo. Aunque bueno, esto la mayoría de las personas lo exageran, cosa que no debería de ser, porque de hecho hay algunos gatos a los que sí le gusta el agua, ya sea porque los acostumbran a bañarse desde cachorro, o porque simplemente les gusta. Pero así les guste o no el agua, mojar a un gato desprevenido no es el mejor comportamiento que podrías tener para con tu gato, y si no le gusta, pues peor aún. Puede parecer cómico al principio, pero la verdad es que con esto estresarás al gato demasiado, y disminuirá la confianza que este pueda tener en ti. Así que si no lo acostumbraste desde pequeño a bañarse, o simplemente no le gusta el agua, manténlo alejado de ella. Los desconocidos. Si llevas mucho con tu minino de mascota, te podrás haber dado cuenta de que cada vez que hay un desconocido en tu casa o en tu zona de confort, estos se ponen nerviosos y estresados, tomando actitudes evasivas y huyendo de sea cual sea el huésped que no le es familiar. Esto no solo pasa con las personas, también sucede con los animales, así que si en algún momento pasó por tu cabeza la idea de llevar una mascota nueva a casa, pues te decimos, no lo hagas. Al menos no antes de adecuar y acostumbrar a tu minino de que no será el centro de la atención, o que bueno, tendrá que compartir su territorio. Jamás invada su espacio personal. A nadie le gusta que invadan su espacio personal abruptamente y sin previo aviso. Los gatos en este ámbito no son la excepción, y es quizás por esto que los tildan de amargados e individualistas, aunque no es así. Les gusta tener su espacio, su momento y su hora para todo, así que no es lo más recomendable obligarlos a hacer cosas solo por y para nuestro entretenimiento. Esto incluye abrazos y cariños repentinos. En algún momento del día, ellos se acurrucarán contigo y ronronearán a tu lado, pero todo en el tiempo de ellos. No puedes obligarlos a hacer lo que tú quieras, aunque sea gracioso. Es por presionarlos e invadir su espacio que algunos dueños de mininos se quejan de arañazos y mordidas. Pero vamos a ser sinceros, cualquiera se pondría a la defensiva si viene un gigante e intenta jugar contigo como si fueras un muñeco de trapo, ponerte a bailar o simplemente colocarte un calabacín a tu espalda para que te asustes. ¿Qué? No es tan cómico cuando te colocas en las almohadillas de los pobres gatitos, además de que tampoco es sano para los nervios del pelino. La suciedad. Los gatos son animales sumamente limpios, no les gusta la suciedad. De hecho, cada vez que ven un lugar pulcro y con aroma delicioso se revuelven ahí y se entretienen un gran rato. Es por eso que los vemos acicalándose la mayoría del tiempo y cubriendo olores que para su olfato son demasiado fuertes. Son cuidadosos a la hora de hacer sus necesidades, cubriéndolas con mesura y tampoco les gusta que sus dueños estén sucios. Así que uno de los daños más grandes que podrías hacerle a tu pequeño amigo gatuno es dejar que su ambiente no se adecua a sus necesidades. Sobre todo porque la mayor parte del tiempo hace que estos tengan una actitud tensa y nada agradable. No dominar las cosas. Los gatos son dominantes por naturaleza y les encanta tener el control de las cosas. El control de la zona en la que viven. Les gusta tener rutinas, de hecho, se acostumbran a ellas y es nuestro deber como amigos y dueños mantenerlas. Además de eso, una de las recomendaciones que podemos darte en este mismo segmento es que si tienes un gato y vas a mudarte, empieces a adecuarlo. Será difícil porque la mayoría de los meninos son nerviosos a la hora de cambiar de ambiente, pero es sumamente necesario tomar en cuenta que si antes de un proceso de mudanza no haces que tu gato pase por un proceso de adaptación, en cuanto lleguen a la nueva casa lo que verás es a tu gato botando exceso de pelo, estresado y escondido en el lugar que menos imaginas de la nueva casa. Y esto será por más o menos uno o dos días, cosa que también depende de la personalidad del gato. Pero no queremos eso porque pondría en riesgo la salud y el bienestar de nuestro menino, ¿no es así? ¿Cuál de estas cosas que odian los gatos no sabías? Y si ya la sabías, pues felicidades, eres un increíble dueño y quizás por eso tu gato te ama. Y recuerda, ten cuidado con lo que te tope si no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido. Gracias.